Hola, soy Celeste Santana y este es el reporte UFC. El presidente del UFC, Dana White, adelantó que la tercera pelea entre el campeón de los pesos completos, Caín Velásquez y Junior Dos Santos, se llevará a cabo en octubre. La sede será Houston, aunque todavía no se ha dado a conocer la fecha y el lugar para llevar a cabo el evento. Anthony Petty se lesionó la rodilla y quedó fuera del UFC 163. En su lugar, The Korean Zombie, Chanson Young, enfrentará el campeón de los pesos pluma, José Aldo. Petty deberá pasar al menos seis semanas fuera y viajar a Las Vegas para recibir una segunda opinión. Dana White aseguró que Petty será el primero en línea ya sea para pelear contra el ganador de Aldo vs. Young o contra quien resulte vencedor de la pelea del título de los pesos ligeros entre el campeón Benson Henderson y TJ Grant. De Chanson se pueden decir muchas cosas, pero no se puede decir que no está dispuesto a responder cuando hace falta. La muestra más reciente de su famosa estrategia fueron sus declaraciones cuando se supo que Minotauro Nogueira se había lesionado y no iba a pelear contra Chagun Rua en el UFC 161. Sonny se ofreció como reemplazo de inmediato y ahora se enfrentará a Chagun el 17 de agosto en Boston, en la pelea estelar del primer evento del UFC televisado en la nueva cadena estadounidense Fox Sports 1. Eric Goyito Pérez ya tiene fecha para su próxima pelea y está recuperado al 100% de la infección que lo afectó en la rodilla y lo dejó fuera del UFC 159. Pérez estuvo en el sur de California mejorando sus habilidades en grampling y boxeo para luego concentrarse en Nuevo México, donde realizará el campamento de cara a su pelea del 28 de agosto ante Takeya Mizugaki. Esto es todo por ahora, recuerden seguirnos en Twitter y Facebook. Soy Celeste Santana y nos vemos la próxima semana en otro reporte UFC. ¡Gracias!